Hacen presentaciones sobre la innovación y la importancia de mantenerse vigentes. En este orden de ideas tuvimos la oportunidad de conversar con el actor, productor de cine y televisión, conductor, por supuesto, como casi todos lo ubican, Adal Ramones, y aquí la conversación. Bueno, ni siquiera tengo que presentarlo, porque obviamente todo mundo lo conoce, pero ¿tú cómo te presentas cuando dices, soy Adal Ramones? No, yo de repente es como el doble de Luis Miguel o cosas así, pero sí. Pero te confunden. Me confunden mucho con él y con Brad Pitt. Sí, me encanta. Soy el Brad Pitt mexicano, me dicen, y uno de los Jonas Brothers. O sea, tengo una cara que es muy cañón. Hay como una división de guapos al que pertenezco. Pero tú estás como arribita, ¿no? Como arribita, porque soy el que les pone la piñata y tocó a sus fiestas. Pero no, muy feliz Joe. Oye, cuéntanos un poquito, la innovación, ¿cómo mantenerte activo, vigente, en una industria que está cambiando, que ahora hay nuevos medios de comunicación? Decías ahorita, ¿por qué no lo grabamos con celular, todavía con cámaras? ¿Cómo innovar en algo que parece que ya está escrito? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo me refiero en la plática que di a innovar arriesgando, porque cuando yo veo el medio de los talk shows nocturnos en México, decía, estamos haciendo otra cosa que no, que creo yo que ya es obsoleta. Y en aquel entonces, digo, con todo el respeto, porque era lo que había, los talk shows nocturnos eran dominados totalmente por mujeres. Era Verónica Castro, Talina Fernández, Daniela Romo, y no eran comediantes. Entonces yo decía en Televisa, tenemos que hacer algo con comediantes, hagamos algo con comediantes. Porque yo desde niño me tocó ver la tele por, ¿te acuerdas los platotes esos? ¿Cómo se llaman? Las parabólicas, ¿no? Y entonces yo decía, ¿por qué veo en Estados Unidos que los talk shows son de comediantes? Y aquí no. Entonces tanto insistí, tanto fregué ahí en Televisa, que entonces dije, no me hacen caso, y lo quise experimentar. Entonces por mi cuenta lo experimentamos en Puebla, en Telecable de Puebla. Y ahí surgió la semilla, aunque yo vivía en México, pero ahí surgió la semilla y lo llevamos a Televisa. Y era innovar arriesgando. Nadie creía que un tipo en medio de un shot hablando a la cámara, contando una anécdota, podría ser gracioso. Nadie lo creía. Y entrevistas decían, no, 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 los gringos hacen eso. Nosotros no. Cuando hacíamos las cosas que hicimos de sketches, cuando comenzamos a decir güey en la tele. Entrevistar candidatos presidenciales a tu modo, a mi modo. Y a ver, a ver, le voy a hacer una... Usted cruza guayabera a los políticos, voy a hacer un desfile. Y las chavas salían con la guayabera y en bikini y estaban los políticos. Entonces le regaló una... O sea, vaya, podría contarme las anécdotas, pero al final de cuentas quisimos arriesgar. Tuvimos muchos regaños en la empresa por arriesgar. Y íbamos revolucionados porque íbamos adelantados a la comedia que se hacía en ese momento. Ahora ya dicen hasta lo que no en las redes sociales o en los canales de YouTube. Pero tú te mantienes. Incluso pusiste sobre la mesa muchos temas que antes no se tocaban. Hoy por hoy a lo mejor hay muchos que cuentan chistes o que pueden ser graciositos, pero mantener tu trayectoria no cualquiera. O sea, ay, gracias. Fíjate que de repente en otro rollo llevamos y entrevistamos a una de las actrices porno más famosas del mundo y estaban de... ¿Qué? ¿Qué hizo Adal que llevó una actriz porno? Y la entrevisté en una cama y le dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una escena porno tú y yo. No, de repente sonaban... Ay, galas. No, no, pero aparte dije, vamos a hacer nada más por los close-ups. Y entonces era... Y le hacía yo... Entonces, hacía como que me... Hasta me dio calor. ¿Verdad? Por eso vienes así, fresquita de los brazos. Dime. Tengo talento, ¿no? ¿No? Y entonces, yo creo que arriesgamos en muchas cosas. Hicimos los primeros sketches con la figura presidencial. El primer candidato que luego fue al apóstol presidente fue Vicente Fox. E hicimos sketches de él. Y fue la primera vez que se hacía un sketch de un presidente en la vida, en la televisión abierta. Lo podías hacer en Club Nocturno, pero no en la tele abierta. Entonces, nos ganamos regaños. Decían, si pasa algo a mí... Adal, así decía Televisa. Si te mandan golpear y todo. O sea, Adal, ¿te arriesgaste con lo que hiciste anoche? Y yo decía, hay que arriesgarnos a hacer cosas. No nos pasó nada. Adiós, gracias. Y abrimos una autopista ahora de esa, como llamémosle libertad de expresión, que creíamos que la teníamos y no la teníamos, ¿no? ¿Y qué sigue ahora? Porque, de hecho, hay mucha gente que dice, yo ya no le apuesto a la televisión. Tengo mi canal de YouTube, tengo mis redes sociales. No necesito ese formato. ¿Qué le dices a toda esa gente? Pues mira, primero tienen que seguir en YouTube y en redes. O sea, hay gente como Whatever Tomorrow, que acabo de ver una entrevista que hizo Juan Pazurita. Y él dice, me invitaron a hacer televisión y dije, no, no la voy a hacer. Porque ya se veía que iba a haber un resurgimiento. Lo que pasa, cualquiera, mucha gente dice, se acabó la tele. No, 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 y menos en los países en vías de desarrollo como el nuestro, que ya tuvimos muchos años, ¿no?, de vías de desarrollo. Pero la televisión va a seguir. Lo que pasa es que ahora el PAI se dividió en otras medios. Pero la tele va a seguir. La tele va a seguir y seguir todavía más años. Pero, ¿qué le dices a esos creadores de contenido? Porque a veces uno se desanima, se cansa, se cicla como en los mismos temas. Y tú tratabas, innovabas, otro personaje, otra pregunta, otra manera de contar las cosas, otro formato. Yo creo que habrá gente siempre para todos los medios ahorita existentes. Ahorita. Va a haber gente que de repente se vuelve un nuevo valor en la televisión. Pero va a haber gente que va a decir, yo no quiero la tele, voy a hacer mi canal. Y hay muchos que se han vuelto mega hr contra famosos porque ahora te ven inmediato de golpe tus fans, ¿no? Antes tú disparabas la escopeta y llegabas a la abuela, al tío abuelo, a los niños. Y no era tan enfocado a tu público meta. Y tu canal va directamente a ellos, directamente. Pero yo creo que va a seguir coexistiendo las dos cosas. De repente alguien como Juan Pazurito, ahorita que lo mencioné, puede estar en un programa como La Máscara. Y sale y entra y sale y entra de los medios. Yo creo que todo es válido. Yo me dedico más a hacer cosas en vivo, más en conducciones de programa y todo. Pero tarde que temprano tendré que ir. Me han ofrecido hacer todos los programas de entrevista de YouTube, de podcast. Y digo, no. No, ahorita no. Porque tengo otras cosas ahorita a las que he arriesgado. Le hemos metido todos estos años de pandemia. Más después de que se acabó la pandemia. Pandemia, hacer películas, hacer series, hacer tal. Y es a lo que le he invertido tiempo y esfuerzo. Pero tarde que temprano tendré que caer a las redes. Eso es lo que tendré que hacer. Pero lo he postergado por lo que estoy haciendo en otros medios. Oye, tenemos una sección que se llama Los Siete Pecados. Yo te digo cada uno y tú me dices lo que se te ocurra. Decir no actuar. Ya te conozco. Avaricia. No, soy bien desprendido. Soy muy güey pa'l dinero. Envidia. Nunca la he sentido por nadie. Pero la vibro alrededor. Mucho tiempo la vibré. Así de año, ¿no? Hasta gente... ¿Cómo te la sacudes? Pues mira, se notan luego, luego. Como son fluorescentes. Ves quién te envidia y sabes que ya no entra a tu casa. Y dices, aquí no entras. Y ya. Hay que tener mucho cuidado con quién te juntas. Con quién... Si es bye, aquí no entras tú. Ira. Ira, ira. No, este... Sí, de repente creo que yo me controlaba menos. Ahora soy súper controlado. Pero antes no, porque yo decía, se nos va a caer el mundo con esto que acaba de pasar. Entonces era, ¿cómo puede ser? O sea, sí me... Era... Pero ya, uy, desde hace muchos años soy otro. Gula. No, fíjate que soy malísimo para comer. Malo para comer, ¿no? Traen pizza y agarren un triángulo. Traen una... Traen un popurrí de tacos, placeros y agarro dos. O sea, no, no, no soy tan bueno para... Sí me encanta, pero no soy tragón. Pereza. Ay, güey. El sueño mío, tengo que decirlo realmente. El sueño mío es trabajar menos y ganar más. Ese siempre ha sido... Siempre ha sido mi objetivo. Y por ahí voy desde hace muchos años. No. Pero ¿te ves sin hacer nada, sin producir? Sin hacer nada, no. No, no, no. Yo creo que me doy un balazo. No, pero yo cuando me dicen las historias de... No, el señor... Voy a inventar porque no he oído esa historia. No, el señor Slim llega aquí a las 5 en la mañana y es el último en salir. Y yo por eso me quedo... No, pues qué güey. No, qué güey. No, yo estaría ahorita en mi cosas... O sea, no, 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 no. Yo creo que si tuviera el dinero del señor Slim, yo pondría una foto mía en cada empresa y es... Él es el dueño de aquí. ¿Y cuándo viene? Nunca. Nunca viene. Pero ¿qué haces con la fama, el dinero, el reconocimiento, los placeres, todas las puertas que se te abren? Porque uno dice siempre Carlos Slim o uno dice Adal Ramones, pero en realidad ya tienes muchas cosas que la mayoría de la gente no tiene. Pues fíjate que yo nunca quise poseer riquezas, riquezas materiales. O sea, por ejemplo, mi mayor inversión de mi vida son mis hijos, sus escuelas, su preparación, sus viajes. Vaya, los trato bien y son muy exigentes, muy exigentes. Esa es mi mayor inversión. Pero yo tengo un reloj de tres varos. O sea, yo en mí no gasto. Yo puedo tener los mismos tenis de hace un año o dos y ahorita vuelte a saber los míos y son los de estas. ¿Cuáles son? Ay, bueno, tampoco, ¿no? McQueen. Sí, sí, pero fue nada más una locura. Sí, sí, es McQueen con I. Con I. McQueen. No, sí, sí, creo que sí. Creo que me equivoqué el tenis para la entrevista. No, pero no. Sí que es loco, no sé qué tarado. No, pero te acuerdas un error de cómo los compré. ¿No? Ajá. Ajá, sí, 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 me vieron la cara. No, no, pero no, no, yo creo que es, yo vivo una vida muy normal. Yo me encanta ir al súper. O sea, a mí me encanta ir al súper, ir a cargar gasolina, ¿no? De repente me acerco y nada más le digo. Y me ven y me dicen, señor, ¿va a querer su Bugatti lleno? Y le digo, sí, por manual. Y dice, normal. O sea, tengo los gastos normales. Por ejemplo, hay gente que tiene dos jets. Uno. O sea, no, dos. Uno. Tampoco hay que saber. No es cierto, ¿eh? Se me olvida en qué país vivo. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Lujuria. Híjole. Pues mira, yo creo que debes de mantener siempre... Yo lo veo con mi vida. Encendida la llama de la pasión. Los juegos, el rollo, el escaseo. Pero de repente cuando una esposa es mamá y te da un hijo y tiene dos y es una locura, pues eso se acaba, ¿no? O sea, de repente, eso se acaba. Entonces, ahorita no está, ahorita no hemos repuesto... Es más, yo creo que somos como cuates. O sea, ahorita ella está amamantando, yo cuido al otro niño, se desvela. O sea, no, pero sí, 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 soy como que miembro del club de la lujuria moderada. Soberbia. O sea, fíjate que yo creo que a todo mundo en algún momento nos subimos al tabique. En algún momento a todos nos pasa. Pero luego la madurez y los golpes de la vida y todo dicen, no, 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 creo que por aquí no es. Y no, no me gusta. No creo que el ser soberbio y todo, no, no, no. Y normalmente estamos, fíjate, estamos en una cultura donde si tú eres el de, no, a mí me dan mi lugar porque yo... O sea, cuando tú pides cosas, te ven problemático. En otros países, en otros países donde tú te, tú dices, exijo mi lugar, mi respeto, mi tal, mis horas de trabajo, tal, es, si es cierto, tiene toda la razón. Aquí no. Aquí es problemático. Y vamos a cambiarlo por otro, por decir. Pero no, 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 no me toca figurar en eso. ¿Eres feliz? Pues depende de lo que sea feliz. Yo leí una vez que realmente la vida es bien fuerte, bien dura, muy, un final triste si vives muchos años. ¿Ves despedirte a tu gente? Se va yendo a las otras generaciones. Pero lo chistoso de esto, sabiendo que la vida es así, es ponerle un topping, ¿no?, de chispas de felicidad a la vida. Pero sería ilógico yo estar criando a mis hijos diciéndole, sean felices. Yo le digo a mi hija, Paola, que acaba de hacer una conversación de hace unos días ahí en Los Ángeles donde está estudiando. Le dije, intenta ponerle chispas de felicidad a la vida, que la vida no es tan cool. La vida no es cool, amor. Hay mucha competencia, mucha envidia, hay que pagar impuestos. Ya desde ahí no es cool la vida. Entonces, entonces digo, pero pon esos chispazos de alegría, ¿no? Entonces, sí, no, yo creo que en esa dosificación de chispas de la vida, sí soy feliz, ¿sí? Muchas gracias por esto. A ti, Joe. Eso, muy bien. Joe. Chao. Chao, baby boy. Esperamos que les haya gustado esta entrevista, la pueden recuperar en las redes sociales.